Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos la marca Red Bull confirma el cambio de nombre en Scuderia Alfa Tauri y se va a llamar Scuderia Racing Bulls Visa Cash App bueno, los del equipo con cuartel central domiciliario de enfanza también informaron de que la presentación del primer vehículo de Visa Cash App Racing Bulls se va a realizar en La Vega para el próximo día 8 de febrero y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, en los recientes meses fue uno de los temas a tratar y todo parecía estar encaminado a que se llamaría Scuderia Racing Bulls y bueno, sin embargo todo cambió y Scuderia Alfa Tauri finalmente ya tiene su propio nombre nuevo se va a llamar Visa Cash App Racing Bulls bueno, como sabemos desde hace algún tiempo en Red Bull Racing confirmaron un nuevo cambio para Scuderia Alfa Tauri bueno, la marca de vestuario había estado dando nombre al equipo que previamente era conocido como Scuderia Toro Rosso durante los recientes 4 años, bueno, sin embargo al no conseguir los resultados esperados se optó por el cambio y bueno, los rumores llevaron a creer que podría ser Hugo Boss o Adidas quien se transformase en el título de sponsor del equipo con cuartel central domiciliario de enfanza, mientras que el tiempo fue cambiando aquella percepción y todo así indicar que el nombre del equipo sería Racing Bulls y bueno, finalmente ni uno ni otro fue el elegido y Scuderia Alfa Tauri va renombrado bajo dos patrocinadores y las siglas RB y bueno, se va a llamar Visa Cash App Red Bull Formula 1 Team ese es el nombre elegido finalmente para el equipo con cuartel central domiciliario de enfanza y bueno, dos entidades estadounidenses serán las encargadas de dar nombre al equipo domiciliario de enfanza y bueno, como sabemos la marca Visa es una marca multinacional estadounidense de servicios financieros mientras que Cash App se encarga de un servicio pago móviles y bueno en el caso de este último ya llevaban un tiempo patrocinando al equipo Red Bull Racing y bueno es fantástico revelar la nueva identidad y dar la bienvenida a nuevos socios a medida que nos embarcamos en la siguiente fase de la historia del equipo en la Fórmula 1 eso es lo que declaró Peter Baker, quien es el CEO de Visa Cash App RD a través del comunicado y bueno también se mostraron con el nuevo emblema del equipo en el que destaca inicialmente el logo de la marca Visa en la parte superior mantiene el toro tradicional de la marca Red Bull e incluye las iniciales RB y bueno, en la parte inferior se encuentra el logo de la marca Cash App y la denominación Fórmula 1 Team y bueno, aparte de eso informaron que el equipo mantendrá su tradicional cuartel general eso quería decir en Fansa Italia aunque se reforzó la colaboración con la marca Red Bull y trabajaron codo a codo con ellos en el cuartel general del conjunto austriaco de Milton Keynes Reino Unido y bueno, Fansa está entrando en una nueva era de carrera manteniéndose fiel a nuestras raíces como invernadero de talentos pero ahora con un enfoque aún mayor en competir por los premios más importantes de la Fórmula 1 tenemos una visión audaz para el equipo liderado por mí y el director del equipo, Lori Mikis y tener socios centrados en el futuro como Visa Cash App junto a nosotros en ese viaje es enormemente emocionante eso continúa el mismísimo Veggie y bueno, por último se confirmó que la presentación del primer coche del primer monoplaza del equipo Visa Cash App RB se va a realizar en Las Vegas para el próximo día en Las Vegas para el siguiente día 8 de febrero y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao